El chico negro silbó a un chico blanco, pensando que era sólo una forma sencilla de coquetear. Sin embargo, sus compañeros a su alrededor estaban extremadamente alarmados, y la mujer se sintió humillada y fue a buscar un arma en su automóvil. Los chicos negros que estaban sentados cerca del coche se dieron cuenta de que algo iba mal y todos corrieron hacia el coche. Aunque el chico estaba asustado, no le dio mucha importancia a lo ocurrido. Esa misma noche, un grupo de hombres blancos entró violentamente en la casa, arrastrando al chico negro de su sueño. Su tío intentó razonar con ellos, pero sacaron una pistola y le dijeron, ¿Crees que esto es lógico? Después de confirmar que tenían al chico correcto, la cruel venganza esperaba al chico. Algunos días después, encontraron el cuerpo del chico a orillas del río. Su piel estaba completamente quemada, su cráneo había sido destrozado por las balas, sus ojos, dientes y orejas estaban destrozados, incluso la boca con la que silbó fue cortada. Su rostro estaba retorcido y desfigurado. Su madre no podía imaginar el tormento que había sufrido su hijo antes de morir. El chico, conocido como pequeño negro, tenía una madre llamada Laurie, que era la única mujer negra en la oficina de asuntos aéreos de Chicago. Debido a que el padre del chico murió en la guerra, su madre lo mimaba mucho y, con una situación familiar favorable, el joven pequeño negro, creía que podía estar a la par con los blancos en esa época de fuerte discriminación racias. Un día, se fue a Mississippi para visitar a su primo. Antes de partir, su madre le advirtió que era el lugar con la peor discriminación racias en todo Estados Unidos y le pidió que tuviera cuidado con sus palabras y acciones. Cuando llegó a la casa de su primo, pequeño negro, experimentó la vida en la plantación del dueño del lugar durante el descanso del mediodía. En ese momento, su primo lo llevó a una tienda para comprar algunas cosas. La dueña de la tienda era una mujer blanca, a quien pequeño negro consideró atractiva, y sacó una foto de una estrella que tenía en su billetera, diciendo que se parecía mucho a la dueña de la tienda. Sin saberlo, esta acción causó molestia en la mujer blanca. Su primo, teniendo problemas, lo sacó apresuradamente de la tienda. Sin embargo, pequeño negro salió riendo y silbando, sin darse cuenta de que la mujer blanca estaba enfadada y se dirigía hacia su automóvil. Sus amigos entendieron la gravedad de la situación y le advirtieron que corría peligro. Pero el joven, todavía sin entender lo que estaba sucediendo, pensó que todo era solo un malentendido. Esa noche, su tío escuchó las noticias de la muerte de un compañero negro en la radio, pero decidió apagarla para evitar que pequeño negro se preocupara por estos problemas y ocultó la severa discriminación racias local. Los niños tampoco mencionaron lo que les había sucedido durante el día. Hasta que el chico negro fue secuestrado por los blancos, su tío se arrepintió profundamente. La mujer en el auto solo asintió con la cabeza, y una vida joven y vibrante desapareció del mundo. Laurie, al enterarse de la desaparición de su hijo a manos de blancos, pidió ayuda a sus familiares para contactar a un abogado negro famoso. Pero él ya tenía dos casos sin resolver en sus manos y solo pudo ofrecer ayuda limitada. Le sugirió que primero fuera a buscar a los periodistas y que este incidente necesitaba ser conocido por más personas. Pronto, los carteles de búsqueda del chico negro estaban en todas partes, pero la búsqueda de Laurie solo trajo la triste noticia de que su hijo fue encontrado en la orilla del río. Pero ya estaba muerto. Cuando vio el ataúd de su hijo, lloró desgarradouramente. El chico negro solo le silbó a la mujer blanca y fue torturado de manera inhumana. Cuando su madre levantó la sábana, él se derrumbó, llorando desconsoladamente. Después del dolor, Laurie le pidió a su novio que trajera las pertenencias de su hijo y se negó a arreglar el cuerpo para exhibirlas. Terribles condiciones en que quedó. Luego, invitó a un periodista a la morgue y tomó una foto juntos, que rápidamente se publicó en la portada de varias revistas, generando un gran revuelo. Muchas personas se manifestaron frente a la tienda del agresor, exigiendo que las autoridades lo castigaran. Laurie celebró un funeral y recibió la visita de personas de diversos sectores de la sociedad, todos indignados por las facciones distorsionadas del rostro del joven negro. El estado de Mississippi, ubicado en el sur de Estados Unidos, era uno de los lugares más racistas, y era muy difícil para un negro demandar a un blanco. Laurie se convirtió en la primera persona negra en lograrlo, aunque los abogados del agresor cuestionaron la identidad de la víctima. Laurie tuvo que presentarse personalmente para probar que era la madre del chico. Rechazó la propuesta de su novio de acompañarla, porque el niño era fruto de su relación anterior y no quería darle ninguna ventaja al oponente. Luego, Laurie acudió a la oficina de asuntos negros en Mississippi, donde recibió el apoyo de sus compañeros. Sin embargo, los racistas estaban en todas partes. Laurie habló con los periodistas fuera del tribunal, mencionando cómo los niños blancos se atrevían a amenazarlos con armas. Pero una vez dentro, los guardias sólo registraron a los negros, ignorando la entrada y salida de los blancos. Laurie sabía que no podía esperar que estos hombres actuaran de manera justa, ya que el jurado estaba compuesto por blancos. No tenía esperanzas para este juicio. El abogado de la defensa afirmó que había otro testigo ocular del asesinato, pero el testigo no se presentó y el juez lo aceptó sin cuestionar. Durante el juicio, los abogados del acusado presionaron al tío del chico, repitiéndole una y otra vez lo que sucedió esa noche, y amenazándolo. Preguntaron si se atrevía a identificar al sospechoso en la sala. El tío miró a Laurie sonriendo y, después de un intenso interrogatorio de conciencia, se levantó y señaló al agresor sentado en la sala. Luego, otro testigo presencial afirmó que escuchó gritos de auxilio esa noche, pero el sheriff local afirmó que el cuerpo encontrado junto al río no mostraba si era negro o blanco. El sheriff distorsionó los hechos intencionalmente, e incluso creía que Laurie estaba conspirando con la asociación de personas de color para invertir roles y acusar a las personas buenas de ser malas. Laurie dijo que el anillo en la mano del cadáver era de su exesposo y que como madre, era un instinto natural reconocer a su hijo. Ante las palabras de Laurie, el juez no expresó nada y ordenó una segunda audiencia. Laurie se sintió impotente y profundamente decepcionado por el falso orden legal. En el sur de Estados Unidos, la discriminación hacia los negros por parte de los blancos era muy marcada. Una mujer blanca asesinó a un joven negro, y la madre del chico llevó a la asesina ante el tribunal. Sin embargo, antes del juicio, el sheriff local la humilló. El juez citó a dos testigos, quienes afirmaron que la mujer y sus familiares actuaron juntos en el crimen. Pero cuando llegó el turno de que la mujer se defendiera, ella cambió la historia y acusó al hijo de Laurie de haberla atacado primero. En complicidad con su abogado defensor, mostraron ante todos una actuación previamente planeada para mostrar que el joven era un alborotador. Sin embargo, la verdad era que el chico simplemente le mostró a la mujer una foto de una estrella de cine en su billetera, diciendo que se parecían. Aunque su silbar después de eso fue considerado grosero, no justificaba su asesinato extrajudicial. Laurie no pudo soportarlo más y decepcionada salió del tribunal sin esperar la sentencia. Se fue de Mississippi en su auto, ya que sabía que la sentencia y el jurado, compuesto mayormente por blancos, no le darían ninguna oportunidad justa a un negro. La mujer involucrada sabía muy bien que sería absuelta al final. A pesar de que Laurie tenía mejores condiciones de vida que otros negros, todavía era impotente frente a la arraigada discriminación racias. Sin embargo, esta derrota no hizo que el movimiento de derechos civiles perdiera su confianza. Fueron inspirados por la valentía de Laurie para luchar contra la injusticia, lo que provocó una serie de movimientos de derechos humanos y finalmente llegó a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1957. Desde entonces, Laurie se dedicó a la educación infantil y continuó luchando por los derechos de los negros en Estados Unidos. Menos de un año después del juicio, la mujer involucrada y su familia concedieron una entrevista donde admitieron los secuestros, torturas y asesinatos y recibieron una recompensa de 4,000 dólares por parte de los medios de comunicación. Vivieron el resto de sus vidas en libertad, hasta el año 2022, 67 años después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, cuando la Ley de Reflexión Criminal de Estados Unidos finalmente fue promulgada después del fallecimiento del prototipo de Laurie, Matil Mobley. El tiempo ya había pasado 19 años desde entonces.